¿Qué pasa es que uno está trabajando, viene todos los días al club, trabaja, convive con los jugadores, con los directivos. Hay muy poca gente que está cercana al club, hay muchos, pero nosotros nos sentimos bien familiar todos. Y te das cuenta lo que transmite el equipo cuando hay un objetivo, por ejemplo, como en la cancha de Banfield, nosotros llegamos al estadio y la gente, viene muchísima gente a recibirnos, a recibir al equipo. Y te das cuenta lo que genera en la gente. Entonces hasta ese momento que lo vivís, te das cuenta la pasión que tiene y cómo quiere la gente al equipo y que es una rivalidad de años. No supera a nosotros, pero yo llego hace muy poquito acá y te das cuenta del sentimiento de la gente. Entonces, sabés lo que se genera cuando le ganás el segundo partido, en el momento que estamos nosotros en el campeonato. Es un clásico, están las cargadas, están la pasión, la alegría. Todo eso, te das cuenta de la importancia que genera, más allá de seguir, son tres puntos, seguir punteros, pero el sentimiento de la gente no se puede describir. Todo eso genera una gran inercia. Entonces, imagínate que es una gran alegría ganar de vuelta el partido, el segundo clásico y seguir en la punta. Se conjuga un montón de cosas, son muy difíciles de explicar, pero bueno, imagínate que obviamente que para esa etapa del torneo era fundamental, lo ganamos. Y bueno, a nosotros ya lo pasó. Y tiene más de valor. Claro, queda en la estadística que ganamos todo, pero nosotros ya estamos pensando en el que viene. Festejamos en ese momento por la importancia que tiene, pero bueno, ya sabemos que dura un par de días y se sigue hablando de eso. Y ya nos tenemos que empezar a preparar para lo que viene. No, no, uno se entusiasma con el día a día, viste. Entonces, vos ves cómo trabajan los jugadores, empezás a ver la calidad que tiene, hay un montón de cosas que te entusiasman. Pero bueno, conformar un equipo y que se den los resultados tan rápidos no es fácil. Son muy pocas veces las que se da, que se conjugue todo y se den todas las cosas. Entonces, no, imagínate, no, 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 ni lo mejor es hoy, no te imaginas hasta hoy así. Pero bueno, como te digo, lo vas viviendo en el día a día y nos sorprende por cómo fue creciendo el equipo y por cómo superamos a los rivales. Hoy nos sorprende, viste, pero bueno, lo llevo, lo remonta tres o cuatro meses atrás y no, no te imaginás este momento. Todo siempre depende de la gente con la que convivas y la comprensión y lo que van desarrollando los jugadores. Es eso. No, 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 tratamos de no transmitir eso. Desde el primer día hasta ahora, obviamente vamos evolucionando todos. Yo también porque los voy conociendo y hay cosas que antes para mí eran importantes, como que eso ya lo tienen captado. Y los rivales ya te van conociendo, saben los patrones de juego que tenemos, entonces tenemos que ver, buscar variantes. Y no, la ansiedad se va provocando porque cada vez falta menos y es inevitable estar en el ser humano eso. Entonces tenemos que luchar contra esas cosas, tratar de no pensar demasiado porque es como usted, un examen. Si estudiás más o menos cuando te toca el examen vas con una presión de no vas a salir mal. Entonces vas con esa presión. Pero bueno, trato de que ellos saben muchas cosas de rival, de lo nuestro y que estén más tranquilos. Entonces tratamos de no generar presión nosotros porque ahora viene la mejor parte, la parte donde va a haber presión. Estamos obligados a ganar y los rivales también lo conocen. Se generó una expectativa importante y no queremos defraudar. Esa es la ansiedad que se puede producir. Sí, con Tigre va a jugar. Entró a la otra vez en una función donde no viene cumpliendo muy seguido. Entró y lo hizo bien. Pero también porque son jugadores inteligentes, como ven, como se mueve Marconi. Charla con Marconi, Charla con Pelletieri en una posición donde también la ha jugado él. Entiende, son jugadores ya recorrido. Entonces con dos o tres cosas, ya saben más o menos, patrón, los movimientos que tienen los compañeros, ya se acomoda. Y es un gran factor a favor por la pegada que tiene. Ganas tiro libre, ganas corne, ganas remate a fuera del área. Son varias cosas que son importantes. Cuando el final del campeonato había una posibilidad que se vayan. Entonces estuvo ahí dando vueltas. Y yo fui armando equipo, fui conociendo y elegí por otros jugadores. Simplemente fue eso. El equipo empezó a ganar, ganar y no cambié. Le di continuidad y fue eso nada más. Y ahora le tocó jugar y lo hizo bien. Es difícil decirlo también, ¿viste? Porque, no sé, vas a jugar contra Unión y ganás 4-0 en medio tiempo. ¿Qué te iba a decir? 10. Vas a jugar con Rafaela. No podemos ganar, ¿qué te iba a decir? 5. Todos los partidos son diferentes, son momentos. Lo tenemos que ir sorteando. Me gustó mucho el partido de Banfield porque quedamos descompensados con un jugador menos. Y el equipo lo entendió. Con jugadores que son ofensivos que se tuvieron que cerrar y jugar de la parte defensiva. Y les hicieron muy bien. Entonces, la comprensión de juego es todo. Y, bueno, es difícil. Yo creo que el equipo está bien. Los jugadores también. Porque tienen que hablar primero de la individualidad. Y después de esa individualidad, cómo generan ellos para jugar en el equipo. Entonces, veo a todos muy bien y eso genera que el equipo sea sólido. Pero, bueno, capaz que, como te digo, vamos a jugar contra Tigre. Te toca mal partido. Te toca arrancar perdiendo con un gol de cabeza. Y tenés que reponerte de vuelta. Y ahí es otra prueba más. Entonces, el equipo está bien, pero es difícil decirte un número. Ustedes van a ser periodistas. Bueno, están estudiando para eso. Ustedes tienen que ver lo general. No tienen que escuchar solamente lo que dicen los demás. Ustedes tienen que analizar. Entendés, si vos prendes la televisión. Por ejemplo, yo termino el entrenamiento ahora. Yo estoy trabajando en lo que... Y a mí lo que me interesa son la convivencia con los jugadores. Algún cambio, algún movimiento. El rival, el próximo rival. Entonces, ahí se puede generar algún cambio. Sale un jugador y entra otro. Yo salgo de ahí y la televisión están hablando los periodistas. Hablando del cambio. De que si se enojó el que salió. De que, bueno, estaba sentado en el banco, tenía cara de traste. Que uno cometió un error. Que el técnico le gritó a un jugador y que se están peleando. Todas esas cosas están dentro de este trabajo. Entonces, lo importante no es eso. Lo importante es el análisis total. El independiente es otro contexto. Es otro momento. El equipo ascendió. Ascendió. Sin traer refuerzo. Yo vengo como entrenador y no me conocía nadie. Mi presentación. Yo salgo de la presentación y la gente me gritaba que iba a durar cuatro partidos. Todo ese contexto es muy diferente. Los jugadores no me conocían. Entonces, se fue generando un gran compromiso entre todos. Pero había la línea de cuatro de ese equipo que hizo 33 puntos. Había un chico, no sé, ustedes tienen 19 o 20 años. El lateral derecho tenía 19. Debutó ahí. En primera independiente. El Figal que tenía un solo partido tenía 19 años. Tula era el más grande. El capitán. Y después Villalba tenía 19 años. Bueno. Primero es el debut en independiente. Con la obligación de ganar porque es un equipo grande. Cuando vos te agarrás un pase, te querés morir porque recién son la primera experiencia. Vos te vas a tu casa y el vecino que vas a comprar todos los días te dice, eso es un desastre. No le gana a nadie. Muchas cosas que los chicos tienen que absorber. Y bueno, uno como entrenador tiene que soportar muchas cosas entendiendo que ellos están en un proceso de aprendizaje de los jugadores. Es como todo. Entonces, el contexto es totalmente diferente. Yo no hice nada, ni mucho más, ni mucho menos que el mismo trabajo de independiente lo estoy haciendo acá. No puedes abstraerte del contexto. ¿Entendés? Porque esta nota que la tenemos ahora acá tan tranquila o pausada, independiente, no la podía tener. Te lo comparo. Ya arranquemos ahí. Porque seguramente, como es un equipo grande, el técnico está obligado a hablar, a explicar. Y acá seguramente había 40 periodistas traído a ustedes, porque son 42 radios partidarias, más los medios nacionales. Y que esta apertura no podría tener porque yo ahora estoy tranquilo, acá vienen muy pocos periodistas, los resultados se dan. Y hablan muy poco de la NUS. Se habla mucho más de los equipos grandes, porque tiene otro seguimiento. Es normal, hay que aceptarlo. Y es difícil abstraerse de eso. Y bueno, nosotros perdimos, un ejemplo, perdimos con Racing, que veníamos bien, perdimos con Racing. Y el lunes yo vine a trabajar acá y no hubo nada. Vos vas independiente, perdés con Racing y el lunes no podés entrar al club. Todo eso lo viven los jugadores, todo eso lo vive el técnico, los directivos. Otro, otro, bueno, eso también te lo demanda la historia. Otro ambiente. Otro ambiente. Sí, mucha más gente detrás. La modalidad no la he cambiado. Simplemente vos tenés que adaptarte a esto que te digo. No es lo mismo tener a Maxi Velasquez, que tiene 500 partidos, que tiene a Villalba. La comprensión, la aceptación, cómo absorben eso la presión, los partidos. Es totalmente diferente. Se puede equivocar a Maxi y él lo toma como algo de parte del juego. Se equivoca a Villalba y sabe que puede salir, que lo van a insultar. Entonces vos lo tenés que contener. Son otros tiempos, nada más. No, no sé, no sé, no sé, no sé por qué. Sería una falta de respeto adelantar primero a los acontecimientos. No sería congruente lo que yo digo a los jugadores y después que yo diga otra cosa por fuera. Entonces primero tenemos que consolidar nosotros, tratar de seguir ganando, ganar la zona y después que sea que nos tenga que tocar. Claro, obviamente vamos estudiando todos los rivales, no tan específicamente, pero veo los partidos. Si me toca, los que están arriba son Godicruz y San Lorenzo. Son equipos totalmente diferentes, ya más o menos. Tengo una idea de cómo juega cada uno. Está independiente y cerca, que es un posible rival. Los tenés vistos, pero muy de reojo. Yo estoy más preocupado en esto. Después veremos qué pasa. Es muy diferente. Yo jugué en el ascenso, fui a Chile, volví a Español, en primera, estuve un poco de tiempo, estuve nueve meses. Se me dio la posibilidad a México y en México jugué casi 13 años. Es muy diferente. Se vive... Hay cierta pasión en México, pero vos terminás un partido, un clásico, y la gente se va a su casa y sigue su vida. Se enojó un poco, está triste, pero no hay mucho más. Acabo de perder un clásico y es complicado, lo vemos todos los días. Entonces el jugador se tiene que... Normalmente dicen, si se arma una coraza, cuando le toca perder no podés salir. Allá perdés y te toca salir a cenar. Después ya quedan cada uno. Si diste todo y te tocó perder, bueno, también compartí con la familia afuera, vas a cenar, haciendo algo normal. Acá no podés. Acá tenés que quedarte en tu casa. Esas son las cosas que van generando, que también el jugador argentino sea muy competitivo, que esté siempre a tope. Y bueno, es la diferencia, ¿no? En México se intenta jugar bien, todo el equipo, por la diferencia de presión que hay. Nada más es eso. Después, el fútbol es dinámico. Todos juegan bien, son todos muy rápidos. Es un buen fútbol eso. La diferencia es la presión. Es difícil, porque tenés que ponerte en el lugar de cada uno. Yo, desde afuera, me siento y veo la televisión y digo, bueno, que un partido cerrado, aburrido, que tiene miedo. Bueno, yo no estoy viviendo en el lugar de los jugadores y el técnico, en La Plata, en Rosario, en el clásico, superclásico. Pero, ¿supiste? Se genera una impresión muy grande en esa ciudad. En Rosario, no hay hinchabos que de arriba, son de Ñuver o de Central. Entonces, te toca decir, bueno, vamos a arriesgar, vamos a jugar, vamos a ganar. Y te toca perder. Después, aguantá toda la semana o todo el campeonato. Entonces, para opinar sobre eso, tenés que entender y vivir la parte que ellos viven. Entonces, se me hace una falta de respeto opinar tan abiertamente y lo tenés que vivir. Obviamente, como espectador o como yo que me siento a ver y quiero ver fútbol, son partidos malos. Pero, detrás de eso hay una gran presión. Entonces, yo desde mi lado lo acepto.